¡Tiago! ¡Ah, bueno! ¡Qué tal, Tiago! ¡Y aquí está! ¡En su casa! ¡Chuchuca! ¡Tiago! ¡Tiago! ¡Lo máximo, Tiago! ¡Por favor, Tiago! ¡Bienvenido, Tiago! ¡Nos encanta que estés aquí! ¡Saluda, no! ¡Y baila, oye! Pero, ahí está. A ver, suéltame la música. ¡No, bueno! ¡No se podía aclarar! ¡Ahí está! ¡Lo máximo! ¡Eh! ¡Me encanta este encuentro! ¡Lo máximo! ¡No iba a pedir, ¿no? ¡No iba a pedir un saludo doble! ¡No! ¡Otro, otro, otro, otro! ¡Eh! ¡Qué tal reencuentro, ah! ¡No, no, tranquilo! ¡No, no! ¡No tienes que pedirle permita para punto! ¡Sabemos que ustedes son como hermanos! ¡Claro! ¡Yo quisiera poner una musiquita! ¡Yo quiero ver lo que... ¡Esto va a ser increíble! ¡No, qué lindo! ¡Sáquate el saludo para que sea más cómodo! ¡Sáquate el saludo para que sea más cómodo! ¿Lo puedes seguir? ¡Dale! ¡Ajá! ¡Listo, entonces! ¡En posiciones como... ¡Posiciones como en el suporto! ¡Vamos! ¡Como una presentación! ¡Como una presentación! ¡Listo, entonces! ¡Suéltame la música! ¡Ah, no! ¡No, Mr. King! ¡No, Mr. King! ¡Es lo máximo! ¡Vamos juntos! ¡Qué lindo reencuentro! ¡Vamos! A ver... ¡Ay, ay, ay! ¡Qué hermoso reencuentro! ¡Brasil! ¡Lo máximo! ¡Brasil! ¡Un poquito más rápido, samba! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Qué lindo reencuentro! ¡Pesá! 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 ¡Un poquito más rápido! ¡A ver, más rápido, más rápido! ¡No, no, no! ¡Para, para, para! ¡Más rápido, más rápido! ¡Ay, Facundo, qué pesado! ¡Déjalo bailar! ¡Déjalo bailar, guapo! ¡Vale, eso, eso! ¡Vale! ¡Déjalo! ¡Eso, eso, eso! ¡Bam! ¡Bam! ¡Sí! ¡No más rápido! ¡Ey! ¡Ay, estas canciones me encantan! ¡Qué tal el reencuentro! Papá, tú tienes que estar feliz de ver a Paloma feliz ¡Claro! ¡Buenísimo! ¡Hasta las nueve bailando, chicos! ¡Hasta las nueve bailando! ¡Ay, sí! ¡Me encanta! ¡Así llegaron! ¡Y aquí están! ¡En esto es guerra! ¡En el origen de la lucha! ¿Qué hacen, Matías? ¡Por Dios! ¡El baile! ¡Ya lo saqué! ¡Ya lo saqué! ¡Otao tres! ¡Otao tres! ¡Otao tres! ¡Otao tres! ¡Qué lindo reencuentro! ¡Me encanta! ¡Lo máximo! ¡Así se baila! ¡El Porto Brasil! ¡El encuentro de estos brasileños! ¡Aquí en esto es guerra! ¡El origen de la lucha! ¡Es espectacular! ¡Está bienvenido, Tiago!